Las autoridades de Nicaragua brindaron cifras sobre el avance de la jornada de vacunación voluntaria contra la COVID-19 que se desarrolla a nivel nacional. Rosario Murillo, vicepresidenta de Nicaragua, dijo que desde el Ministerio de Salud ya se alcanzó el 63.18% de la población con esquema completo inmunizados contra la COVID. El 63.18% de la población con esquema completo de vacunación. Ese es el dato que yo necesitaba desde antier, lo habíamos estado pidiendo y los compañeros no nos escuchaban y lo tenemos ya, lo tenemos clarito, casi 63.5% de nuestra población total de dos años a más inmunizada gracias a Dios, aunque tomando todas las medidas porque sabemos que la vacunación es una parte, el cuido permanente, las medidas que se toman de protección de manera permanente es el complemento indispensable. Las brigadas de salud llegan hasta los puntos con menos coberturas registrado y es que en esta ocasión le correspondió al barrio Carlos Núñez del Distrito 2 de Managua, donde los pobladores de dos años a más pudieron acceder a la jornada de vacunación casa a casa. En estas jornadas se aplican primeras, segundas dosis o la tercera correspondiente a refuerzo. Además, se vacunan a los niños y niñas de dos años a 12 y a los adolescentes de 13 a 17. Asimismo, se vacunan a las personas mayores de 18 años. A nivel nacional, las autoridades de salud contabilizan unos 1.500 puestos habilitados para la aplicación de las vacunas. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.